Después de mucho tiempo, Prusa nos ha sorprendido con una impresora totalmente nueva que nadie esperaba. Y en este vídeo os voy a contar las primeras impresiones de la Prusa Core One, su precio y qué va a pasar con la MK4S. Así que si a vosotros también os interesa este vídeo, quedaos que comenzamos. Bienvenidos un día más a vuestra impresión y bienvenidos a Fornex 2024, donde hemos venido gracias a la gente de 3DLAC que ha hecho posible que estemos aquí este año, además con más gente. Así que desde aquí, muchísimas gracias a todo el equipo de 3DLAC por hacer posible este año que estemos aquí. Contador de personas pasando con un papo tremendo por enfrente en Number 1. Y en este vídeo os vamos a enseñar qué tal es esta Prusa Core One, esta impresora que Prusa ha presentado de manera sorpresiva, sin que nadie lo esperáramos, que tiene unos detalles muy bestias. Básicamente esta impresora, para que la entendamos, es lo que la comunidad pedía a Prusa. Es una Core XI cerrada, nativa de Prusa. Muy bien. Es una impresora con un volumen de construcción de 250 x 220 x 270 milímetros de alto. Es una impresora que pese a tener un volumen de impresión más grande que una MK4, dicen que ocupa menos espacio que una MK4. La verdad que han conseguido un diseño muy compacto, muy reducido. Y por ejemplo, han hecho estos dos bultos que se meten hacia adentro, que uno nos ayuda a colocar la bobina y en el otro se pueden colocar, pues por ejemplo, cosas como las planchas de impresión. Esto además hace que el volumen de aire interior que tiene la máquina sea inferior, por lo que conseguimos que el calor de la cama caliente ayude a mantener la temperatura interior hasta 55 grados. Pese a ser una impresora cerrada, nos permite poder imprimir PLA y PETG con la impresora totalmente cerrada, puesto que incorporan los ventiladores traseros que permiten sacar todo el aire caliente de dentro para que podamos imprimir con PLA y PETG. También tenemos estas rejillas superiores para sacar el calor, o sea que se supone que vamos a poder imprimir PLA y PETG sin problemas ni atascos. Hemos estado viendo las demos que hay aquí y a priori parece ser cierto y tiene muy buena cara. Luego está construida en este exoesqueletos que ellos llaman, y es que básicamente la carcasa no es únicamente carcasa, sino también es estructura, lo cual le da ese puntito extra de rigidez. Y además dicen que es muy fácil de intervenir, que apenas con cuatro tornillos puedes retirar lo que es la tapa superior, descubrirla y si tienes que hacer cualquier tipo de mantenimiento es muy sencilla. Por lo demás, utilizamos ya recetas conocidas de PLUSA. El Nextruder, que a nosotros es un extrusor que nos encanta, con las nuevas boquillas de alto flujo para garantizar que vaya a ser una impresora mucho más rápida, y hablan de más o menos un 15% más rápida que la MK4S, cosa así, o sea que realmente es una impresora de muy alta velocidad. Evidentemente, al ser una impresora cerrada, vamos a poder hacer muchas más cosas, que era una de las carencias de las impresoras de PLUSA, la versatilidad. Pues vamos a poder imprimir de serie con ya ABS, nylon y materiales ya más técnicos que requieran entornos cerrados. También es compatible con el MMU3, y aquí viene una de las primeras curiosidades, y es que ya nos han dicho que van a darle una vuelta al MMU para hacer algo, no sabemos a qué se refieren con ese algo, que sea mejor compatible con este sistema. Pero a día de hoy, el MMU3 es totalmente compatible con este sistema por si queremos hacer cosas multicolor. Evidentemente, es una impresora que nos dicen que es la primera de una nueva generación, que está pensada para durar a largo plazo, es decir, que si van sacando actualizaciones y mejoras con el tiempo, van a pensar que siempre sean retrocompatibles con estas. Por lo que PLUSA ahí, pues al final, viene con una de sus señas de identidad, y es que sus impresoras se puedan ir renovando, se puedan ir actualizando. Evidentemente, habrá que ver qué mejoras acaban sacando con el tiempo y los precios de las mismas. Y antes de seguir, te recuerdo que estamos de Black Friday en Control 3D, con un 15% de descuento en nuestras suscripciones y también en nuestro filamento, el cual lo tenemos a 16,90 y 15,90 si eres alumno. Además, por la compra de dos o más bobinas, te llevas un 3D Lag Mini de regalo. Oferta válida por tiempo limitado, así que corre que acaban. Y esto me hila con uno de los puntos claves de esta máquina, y es que el kit sin montar son 1.050 euros más o menos, y montada son 1.350. Nos parece que el precio está bastante bien, unos 1.300, pensando que es una competidora directa, de impresoras con X y cerradas, vamos, la Carbon, pues está ahí ahí. Habrá que ver qué tan buena o mala es respecto a esta. Pero bueno, eso ya lo veremos en un futuro cuando nos llegue y podamos hacer una review en profundidad. Esto no deja de ser unas primeras impresiones, pero creemos que el precio es correcto. Ahora, esto nos lleva a un punto muy, muy crítico, y es qué pasa con la MK4S. Pensad que la MK4S, sin montar, son unos 900 euros y montada unos 1.100, 1.200. Es decir, esta máquina que estáis viendo aquí, en cualquiera de sus dos configuraciones, es 150 euros más cara que una MK4S. Lo cual, ¿en qué lugar deja esta impresora a la MK4S? Yo, si os soy sincero, si a día de hoy tuviera que dejarme mi dinero en una Prusa, me compraría mucho antes la Core 1, la Core 1, antes que una MK4S. Y esta pregunta se la hemos trasladado a la gente de Prusa. Y básicamente nos han dicho que el mercado decida, que sea el mercado el que diga qué prefieren. Si van a comprar mucho más en masa a esta, si van a comprar mucho más en masa a la MK4S, al menos al corto o medio plazo van a mantener las dos en el mercado. Y en función de lo que vayan viendo, tomarán decisiones. Si la gente compra mucho más esta impresora que la MK4S, pues tendrán que plantearse la política de precios, o incluso si la MK4S tiene que seguir mucho más tiempo en el mercado. Asimismo, le hemos preguntado, oye, ¿qué pasa con esta impresora que vemos que tienes una Core XI y ya tenéis una Core XI multicabezal? ¿No habéis pensado en incorporar el cambio de cabezal a esta máquina? Es una cosa que estaría muy guay de ver. Y dicen que es una cosa que se van a plantear a futuro, digamos, que no nos aseguran que lo vayan a hacer, ¿vale? No quiero con esto que penséis que lo van a hacer 100%, pero que sí que lo tienen en su lista de posibles cosas a valorar. Entonces, ¿valorar lo van a hacer? Otra cosa es ver si al final lo acaban implementando o no. Dicen que es un reto porque, como os digo, es una máquina muy compacta en tamaño, realmente en persona. Es bastante compacta, ocupa poco más que una K1 y la verdad que costaría meter aquí dentro otro cabezal de extrusión. Pero bueno, es interesante si lo pudieran lograr, molaría mucho. Y luego, bueno, un pequeño detalle técnico que no os he comentado y es que todas las piezas que veis aquí dentro, pese a estar hechas todo el chasis en metal, todas las piezas están hechas en su policarbonato con fibra de carbono para ya, digamos, que tenga mayor resistencia y mantener ese puntito de esencia brusa, ¿no? Que sea una máquina totalmente nueva, cerrada, con materiales de calidad, que sigamos manteniendo piezas todavía hechas en impresión 3D para mantener un poco de ADN brusa, lo cual está muy bien. Yo, como reflexión ya final de estas primeras impresiones, la máquina me mola mucho. Y a Dani también, ¿verdad? A ti te mola. La máquina tiene un pintón que flipa. Estamos hypeados con esta máquina. Estamos deseando que nos llegue y, de hecho, os confesamos que estábamos a punto de sacar un vídeo con la MK4S, que la teníamos desde hace más o menos un mes en la OFI, pero vamos a esperar a sacar la review de la MK4S porque vamos a hacer un vídeo conjunto de la Core One y de la MK4S para ver exactamente qué diferencias hay entre ambas máquinas y contextualizarla con sus rivales directas, como puede ser una X1 Carbon, y ver en qué punto o hasta dónde ha acertado Prusa con esta máquina. Así que nada, espero que os haya gustado estas primeras impresiones. Desde aquí queremos darle enhorabuena a la gente de Prusa porque ya hacía falta que hicieran un gesto como este tan disruptivo y cambiando el juego desde cero. Esperemos que sea una máquina tan espectacular como parece luego a la práctica, así que suscribíos a Control3D si no lo estáis y atentos porque mañana habrá otro vídeo de Fornex en el que os contaremos más novedades chulas desde una de las mayores ferias de impresión 3D del mundo. Así que nos vemos en la siguiente. ¡Chao, gente!